hola qué tal amigos y amigas de virgo les habla su amiga isabel ridó esperemos que se encuentren muy bien les traigo esta tirada semanal en la que vamos a hablar un poquito de todo las energías lo que viene para ti en esta semana y dos tiradas de amor solteros sin compromiso solteros con persona de interés vamos a acompañar este oráculo con este tarot que es uno de mis favoritos la verdad casi no lo utilizo en el canal porque no me gusta que se ensucien y se me maltrate pero bueno en esta tirada lo voy a utilizar a ver qué quieren decirte las cartas y también la tirada de tarot de tarot en tema de amor y de trabajo vamos a comenzar con muchísimas ganas solo una ascendente o venus tirada general toma lo que te resuene y lo que no pues simplemente suelta el universo para otro virgo será bien virgo vamos a ver qué viene para ti voy a hacer una tirada de energías como las que decía antes en mi canal a ver si te gusta escorpión o a ver si las recuerdas bien aquí hablamos de tu energía si te sale el cosmos nos habla de creatividad y vastedad es decir algo que viene para ti pues bastante y nos dice con esta energía que esta luna que justamente virgo en esta semana la luna va a estar en virgo va a estar en tu signo así que viene mucha intuición para ti acontecimientos importantes que sólo pasa una vez al año quitarle la máscara a una persona hipócrita noticias que vienen a tu vida magia que actúa en tu vida a través de la energía de la luna y una semana bastante importante para virgo así que estate atento sale esta semana diviértete porque es una semana bastante importante para virgo energías de tu persona de intereses que la tienes y no tu destino amoroso la dama del espejo nos habla de reflexión no juicio y es que es fácil juzgar virgo cuando sólo vemos la portada y no hemos leído el libro así que no juzgues a las personas virgo sobre todo hay una persona que que pareciera que gusta mucho de ti que quiere acercarse quizás no cumple con los cánones que tú tienes en tu mente sobre una pareja ideal es totalmente diferente de lo que tú esperabas es como si fueran en el yin y yang los opuestos que se atraen es una energía particular de hecho mira las cartas como son aquí vemos un azul y aquí como un rojo un guinda y son energías totalmente opuestas pero que se atraen así que nos dice esta persona se va a sentir muy atraída por tu forma de ver la vida por tu por tu manera de opinar por la forma en cómo eres virgo destino amoroso si no tienes persona de interés la tejedora de redes o el tejedor de redes si es que es masculino bien no se habla de sincronicidades así que vas a estar esta semana virgo en esta luna en virgo viendo mucho en tu reloj 11 11 de repente se va a encender la luz ya sea de tu celular perdón de tu reloj electrónico o de tu celular o de lo que tengas vas a ver mucho 11 11 o 22 22 o 12 12 o 12 21 en fin un número síncrono pudieras averiguar qué es lo que significa con ese número a través de google y nos habla de que es una persona la que viene a tu vida que tiene mucha inteligencia pero es que es una energía divina que pareciera como que los guías espirituales y tus ángeles te la mandan muy probablemente esta persona sea mitad ser humano y mitad ángel si es algo muy raro virgo pero es una persona que es un ángel en la tierra la cual viene para ti y con esta energía de causa y efecto es justamente lo que te estaba hablando del yin y del yang es la energía del causa y efecto y también del karma y el dharma así que nos dice virgo si has actuado bien si ha sido una persona honesta una persona correcta si has hecho las cosas de manera adecuada viene para ti esta persona especial pero si hay algo que te falta virgo o hay algo que necesitas concluir estás obstaculizando los caminos para que este amor divino llegue y con esta energía de tejedora de redes es una persona que se lleva muy bien con todo mundo virgo una persona muy especial una persona muy muy sociable esta persona puede ser que estudió en su vida administración o historia del arte historia o una carrera en sociología de la parte de humanísticas más la siento esta persona le gusta mucho el contacto con las demás personas y con su sola presencia ayuda y consuela muy probablemente esta persona maneja energías de reiki o sea una persona sanadora y no lo sepa tiene muchas cualidades este amor que viene para ti virgo bien vamos con las iniciales para ver quién te va a estar pensando quién va a estar pensando en virgo en esta semana quién va a estar pensando en virgo en esta semana y sale por acá la letra c la letra o la letra o la letra de la letra e la letra u alguien con esas iniciales te va a estar pensando bien vamos con las cartas españolas que viene para virgo esta semana que viene para virgo esta semana hay alguien de tu familia virgo que tiene habilidades de médium o tienes un familiar o pariente conocido virgo pudiera ser que esta persona te haga una tirada de cartas y todo lo que diga te lo atine así que virgo ve con ese familiar bien te sale la sota de copas 4 de bastos 6 de bastos as de espadas 7 de espadas 4 de copas bien te viene te llega una propuesta y esta propuesta implica hacer algún tipo de viaje quizás algunos de mis virgo no quieren hacer viajes pero les conviene tienen que cuidar mucho su salud pudiera haber algún tipo de energía por por tema de enfriamiento enfriamiento que afecta a los pulmones así que cuídate mucho no sé si hace calor o frío en tu país pero cubrirte o cuidarte o ponerte una camiseta abajo de tu blusa de tu camisa ayudaría muchísimo en el aspecto sentimental te han hecho te han hecho daño y a pesar de que ha pasado el tiempo aquí me marcan o siete meses o un año de la ruptura o de la desconexión y aún te duele seis de copas tres de copas seis de espadas tres de copas esta persona que se alejó de ti también te quiere también te extraña mucho y te piensa y con ese tres de copas un tema pudo ser de infidelidad pero realmente es como una infidelidad que no se llevó a cabo simplemente salió con alguien o vio a alguien y esta persona quiere regresar contigo quiere reconciliarse el tres de copas representa reconciliación y la energía de que comprende tu enojo con ese seis de espadas te escribe o te llama intenta hablarte así que si te interesa esta persona habla con esta persona porque viene una buena explicación de lo sucedido y confía en la pareja seis demasiado celos obsesiones la conexión no funciona así que muestra seguridad en esta situación y hasta un lado la energía de los celos y va a ser una buena conexión sentimental sin embargo vemos aquí la sota de copas y no hay ninguna carta más de alguna figura más ahí aparece en tu vida alguien más si es que no quieres saber nada del pasado es una persona que no le ha ido muy bien a pesar de todo el esfuerzo que pone por salir adelante es una persona muy trabajadora muy escrupulosa muy meticulosa muy perfeccionista pudiera ser la energía de una persona extranjera o que vive lejos es una persona del signo de fuego aries leo o sagitaria una persona que le gusta mucho hablar charlar se le da muy bien esa parte pudiera ser comunicólogo periodista administrador psicólogo una persona que se le facilita mucho hablar me dicen en su familia pudiera haber alguien muy peculiar alguien que trabajó en un circo o era concertista o era famoso siento yo la energía de una persona importante en su árbol genealógico así que por ahí lo va lo vas a averiguar quizás también sea familiar de algún cantante famoso pero siento la energía como que hay algo importante en su vida o en su pasado en su árbol genealógico bien esta persona si no le ha ido muy bien en la parte del trabajo y necesita como reestructurarse virgo le vas a ayudar a esta persona y le vas a dar un nuevo enfoque muchas veces virgo das buenos consejos pero la gente no te hace caso hasta que no se topan con pared entonces ya te escuchan eso puede ser frustrante para algunos de mis virgo pero tú sigue dando consejos y sigue ayudando porque eso trae un dharma positivo para ti el ayudar y escuchar las personas quizás algunos de mis virgo sean psicólogos o coach o consejeros o consultores o personas que dan servicio que ayudan a los demás porque virgo sabe escuchar y virgo es servicial virgo es una persona que ayuda de manera sin sin prejuicios sin doble moral sin doble intenciones es honesto mis virgo así que por ahí viene una oportunidad para ti en cuestión amorosa con esta persona bien vamos con estas dos tiradas del amor comenzamos con solteros sin compromiso sin nadie en mente que viene para virgo solteros sin compromiso sin nadie en mente el árbol la carta de las estrellas la carta de la montaña y la carta de látigo y la bar aquí repito no te ha ido muy bien en cuestión sentimento sentimental y debido que hay una persona que aún te piensa hay un bloqueo energético fuerte para ti que impide la llegada de otro amor a tu vida y algo que está estancado de nuevo me repiten la energía de cuidar los pulmones la respiración el aire porque podría haber como una falta de respiración o muchas palpitaciones o necesidad de oxígeno no se me asusten no es para todos mis virgo pero te lo avisan algo que tiene que ver con los pulmones también por otra parte en cuestión sentimental habías tenido una relación o conexión que duró bastante tiempo aquí marcan entre 5 y 16 meses puede ser que más y es una conexión que se terminó y tenía la esperanza de volver a seguir o continuar pero esta persona te ha bloqueado por completo y es una persona que se ha comportado cruel contigo así que deja de pensar estar en esta persona más adelante se va a dar cuenta un poquito de su error y porque su ego es bastante grande pero a pesar de ello se va a dar cuenta de su error más adelante y vamos a ver qué viene para mis solteros sin compromiso la carta del 9 de espiral la carta de ariadne la muerte que contra que contrastante las estrellas y la muerte de pilgrim el paje de scroll paje de espadas más bien es el paje de varas de weaver la reina de scroll ok o sea que te sale el paje de scroll y la reina de scroll bueno viene compañía para mis virgo no se van a sentir solos o solas y con la energía de la muerte y el 9 de espirales las por terminado esta conexión y sigues adelante con tu vida ya no estás esperando el regreso de esta persona y estás enfocada en otros objetivos y alguien te va a ayudar en este proceso de vida como que hay una energía de escape o de viaje o de alejarte de algo o de alguien eso te va a ayudar vas a encontrar a una persona que te va a ayudar muchísimo mi querido virgo me voy a sacar un par de cartas más 8 de espirales y el corsario si esa persona que te dejó ir va a comenzar a pensar mucho en ti y más adelante te va a buscar pero tú ya vas a estar en otra conexión sentimental virgo así que tarde para esta persona que no te supo valorar vamos con mis solteros pero con persona de interés que viene para virgo soltero con persona de interés el árbol de nuevo vuelve a salir los pajaritos el anillo y la carta del látigo y la vara el oso el oso perezoso bien para mis solteros pero con persona de interés van a tener la posibilidad de construir o quizás ya lo están teniendo de construir una relación sentimental de larga duración pero corren el riesgo de que terceras personas se quieran meter en esa relación sentimental un suegro una suegra los cuñados y todo el mundo por eso virgo desde el principio hay que aprender a poner límites en esta conexión sentimental y de preferencia no vivir con los suegros o con las suegras viene un compromiso con esta persona hay que poner los límites necesarios y nos dice hay que tener cuidado porque alguien más escucha lo que en pareja se dice o alguien está pudiese que tu pareja o alguien le está avisando a alguien lo que están viviendo está positivo o sea negativo alguien está muy bien enterado con el látigo y la vara y el oso nos dice es una buena pareja pero si te tienes que cuidar de la familia política que eso sí no son nada bueno bien vamos con el tarot que viene para virgo que viene para virgo solteros con persona de interés solteros con persona de interés te sale el 10 de scroll es decir el 10 de espadas el 6 de stones la carta del ave fénix la carta del juicio el 9 de stones tú ya te vas a pesar de que regresa a tu vida tú te vas de watcher la reina de mi ross o sea la reina de copas si de nuevo me dicen tú te vas mira cómo estás con tu bolsa y te vas eres una persona sabe inteligente que vas a construir otra relación sentimental renaces de las cenizas sobre todo aquellos de mis virgo que estaban muy tristes por esta conexión sentimental deciden seguir adelante con su vida con su camino nuevos intereses más posibilidades nuevas redes sociales nuevos conocidos así que le dan la espalda si va a regresar esta persona pero tú le das la espalda y sigues con tu vida hay un camino que te espera hay una nueva relación sentimental que te espera así que no te sientas triste por este amor que no te correspondió y era básicamente porque los guías espirituales le cerraron los caminos para que conocieras esa nueva persona así que renaces de las cenizas y esta persona le va a dar mucha envidia a las fotografías tan bonitas que vas a subir a facebook los mensajes positivos porque se va a dar cuenta que esta persona no tuvo ninguna importancia para ti y ahí es donde ganas tu virgo definitivamente es la mejor venganza mostrar felicidad mostrar contento y seguir adelante con tu vida y bloquear por completo esta persona y no esperar nada de esa persona bien pero es para los que les resuene y que están en contacto cero virgo bien vamos a seguir adelante qué viene para virgo en el amor y en el trabajo vamos a ver si aquí nos muestra otro panorama para mis virgo porque recuerda que mis virgo pues somos muchos así que vamos a ver qué viene para virgo en el amor y en el trabajo y recuerda que virgo estamos en tu luna así que tienen cambios muy positivos y muchas posibilidades sorpresas para esta semana para ti que viene para virgo que viene para virgo que viene para virgo bien te sale por aquí el 8 de bastos hay alguien que te piensa te piensa mucho o pudiera ser espejo tú también piensas mucho en esa persona y quiere quiere hacerte una propuesta aquí sale el rey de copas cáncer escorpio piscis y signos de tierra no sólo aparece uno sino dos personas que están interesadas en ti que te piensan mucho y que vienen con una propuesta amorosa una ya le conoces otro es nuevo amor y con este nuevo de 9 de copas te vas a sentir muy feliz muy pronto con todo lo que sea necesario para ti y también lleno o llena de amor en la carta del sumo sacerdote 4 de espadas para aquellos que vayan a entrar a empresas públicas organizaciones sin fines de lucro empresas que dependen del gobierno federal hay que tener mucho cuidado con los chismes porque veo que pudiera ser fuente de algún chisme con este 4 de espadas y tengan la necesidad de defenderte cuidado con el acoso 2 de pentáculo 8 de espadas vas a estar dudando si te vas o no te vas de este trabajo pues porque es un trabajo que has ganado un trabajo que te ha costado trabajo lograrlo así que vas a estar dudando si te quedas o te vas de este trabajo y de nuevo aparecer la energía de una amistad que no te olvida que se alejó de ti si te recuerda mucho te piensa mucho con la energía del mago tienes la suficiente fuerza como para dejar todo atrás y comenzar algo nuevo las personas que tengan problemas en el trabajo están evaluando salir o no salir lo mejor es salir van a encontrar una mejor oportunidad y van a sentirse mucho mejor en algo nuevo o que les cambien de área también pudiera intentar buscar que les cambien de área y sería algo mucho mejor al fin tú triunfas virgo estamos en la semana de virgo así que vienen cambios positivos y vemos que vas a formar tu propia familia y que tu virgo pues vas a ser feliz así que virgo eso es todo por mi parte esperemos que te haya gustado la tirada no te olvides suscribirte a mi canal tocar la campanita para recibir notificaciones darme un like si te gustó el vídeo compartirlo con tus amigos con tus amigas si te gustó como decían en francés a la prochaine fois mes amis suscríbete 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 y virgo si quieres una tirada personalizada conmigo acá abajo en la cajita descripción te dejo mi correo electrónico tarotactual arroba gmail.com no tengo gabinete tarot yo misma hago las tiradas te mando un besito y te deseo lo mejor virgo bye bye